¿Viste que te quedan? Ay, me quedan bien, yo te dije ¡Holis! ¿Cómo están? Acá estamos con mi madre De After estamos No mentira, en realidad es que mi mamá se drogó Y tiene los ojos colorados Entonces la tengo que acompañar para que no se note Yo siempre voy a sacar porque tengo un make-up hermoso Que me hizo Julie y la voy a etiquetar Tenemos acá que vamos a probar comidita vegana Todo este video está Sponsoreado por The Unshot Bakery Así que vayan a decirlo Y vamos a probar las cositas que tiene para ofrecernos En estas Pascuas En el nacimiento de Jesucristo Me gusté ¿Pusiste la tapita? Estoy muy malo Espera, pero Mi cara está taza Vamos a empezar por los shots Bueno, el de Oreo Muy bueno Y eso que a mí no me gusta el Oreo Oh, buenísimo Está impactante Está suavecito Es como un... Como un yogurcito Eso, como un yogurcito de frutilla No es muy empalagoso Me encanta Este está bueno Lo que sí me gusta mucho Que tiene mucho de todo Tipo, tiene capas gruesas De todo ¿Está bueno? Muy bueno Está bueno, está bueno Lo que pasa es que yo la chocotorta La tengo como re empalagosa Y si no es re empalagosa Para mí le falta algo Esta no es empalagosa A mí me gusta Fuerte Muy rico Mirá que linda me queda la tacita Ay, está hace juego Está hace juego Está hace engamada Ay, yo también Y fue sin querer Si yo compré todo esto Todo con conciencia Es una bomba For real ¿Por dónde arrancamos? No lo sé ¿Por dónde arrancamos? Si bien el vegan shot es de chocotorta Y el huevo también es de chocotorta No son exactamente iguales Aparte este tiene pedacitos de chocolate del huevo Tiene como algo en el medio que es más duro Que no parecía en una ca... Si lo compran antes Déjenlo en el freezer Y bájenlo a la heladera Se descongeló todo el mundo Yo lo tuve que poner en el freezer Porque me lo mandaron hace como una semana Esto es una bomba Me encanta Aguante tener cosas dulces en la heladera Te amo vegan shot bakery Es el dulce perfecto Viste cuando tenés ganas de algo dulce Que te morís de algo dulce Que no sabés qué comer Es una arrodesia Y no te satisfaces Es esto Le entras a dos cucharadas esto y te has hecho Yo me comería todo el huevo Pero tortas también te hice probar un montón de veces Me gusta La uso La grabo Comiendo cosas y lo subo Estamos finalizando este video Y seguiremos degustando Obvio Muchas gracias a mi por... De nada hija De nada hija Siempre apoyándote en todos tus proyectos Les mando un beso Comprale a... Vegan shot bakery Bye bye No puedo parar de comer ¿Lo hacemos probar ahí? ¿Lo probamos? No Estás demasiado gordo Me lo vas a matar Ya sabemos que al Gato le gusta Todo esto ¡Aaah! ¡Cueña! Trajo a Simón hasta acá ¡Aaah! ¿Lo viajó? ¡Aaah! ¡Fumando vamos a casa! ¡Ay no puede ser! Le queda muy bien Este material vale oro ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah!